8 de la mañana con 47 minutos, continuamos con más. Este día vamos a platicar sobre varios temas de la agenda cultural, para lo cual le damos la bienvenida a la Secretaría de Cultura del Estado de Jalisco, Giovanna Haspersen García. ¿Cómo le va, secretaria? Buenos días. Muy bien, muchas gracias. Muy contenta de poder estar aquí con ustedes. Vamos a contrario, estamos muy agradecidos de su presencia. Hay varios temas muy importantes, por ejemplo, el tema de que Guadalajara fue anunciada la semana pasada por la Unesco, que se convertirá en la capital del libro en 2022. Así es, estamos todos muy emocionados. Hemos tenido además una recepción muy importante a nivel internacional, a nivel México, pero sobre todo de la ciudadanía. La noticia llegó a recordarnos justo que la cultura nos une. Todos hemos celebrado la noticia, todos estamos orgullosos de nuestra ciudad y además hay un ánimo justamente de construir una gran fiesta ciudadana en torno a la capital mundial del libro. Y que, por ejemplo, lo que nos llama mucho la atención de esta nominación es que con ellos se busca combatir varios temas de rezago social y, por ejemplo, sumando al tejido social. ¿Por qué es lo que busca esta nominación? Así es, la candidatura que presentamos, vaya, la Unesco tiene procesos que poco estamos familiarizados con ellos. Son procesos de largo aliento en relación a la presentación de las candidaturas que participamos, vaya, son abiertas justamente a todo el mundo. En el caso de Guadalajara, uno de nuestros grandes orgullos es que presentamos una candidatura que, por supuesto, encabezó nuestro municipio a través de su alcalde, pero además de eso nos sumamos la Secretaría de Cultura, la Secretaría de Educación, la FIL, la Universidad, la Cámara de Comercio, la Oficina de Visitantes y Convenciones también, todos buscando mostrar el por qué Guadalajara tenía que ser la capital mundial del libro para el 22. Y nuestra candidatura, nuestro proyecto de aplicación, fue justamente a través del libro y la lectura como una herramienta para la construcción de paz, que nuestro alcalde lo decía el día de ayer en distintos medios, cómo hemos utilizado la lectura, la cultura y las artes como una estrategia también de prevención de delito, de construcción de ciudadanía y toda nuestra candidatura se enfocó a ello. Es decir, no queremos hacer únicamente un año de espectáculos o de eventos, sino que lo que buscamos es que el ser capital mundial del libro nos deje políticas públicas de largo aliento por una parte para el sector del libro y la lectura, pero por otra parte también que deje algo en la ciudadanía y que todo el año nos sintamos parte de una construcción de paz a través del libro, la lectura y otras herramientas de conciliación social. Y por ejemplo, ¿qué beneficios, aparte de este impulso al tejido social, le podría traer a Guadalajara y a Jalisco en general? Bueno, yo dividiría esos impulsos o los beneficios en tres capas. Por una parte, tenemos una que nos interesa mucho desde la Secretaría de Cultura, que tiene que ver con la industria editorial. Los daños que tienen los distintos sectores son muy fuertes y tenemos que encontrar estrategias para comenzar a sanar cada uno de ellos. En realidad no se trata de hacer libros, sino de ver cómo logramos que nuestra industria del libro sobreviva y que nuestra industria del libro también sea un emblema de cómo hacemos libros en Jalisco y de nuestros talentos que están dentro de esa parte de la economía creativa. Hay otra parte que tiene que ver, sin lugar a duda, con la reactivación de nuestra ciudad. Cuando tenemos una declaratoria mundial y sabemos que esto va a llegar, tenemos un año todavía, estamos planeando pospandemia de manera responsable, clara y eficiente. Es decir, no estamos pensando en el evento que se está programando la próxima semana y si lo podremos hacer o no. Estamos pensando que tenemos que reactivar nuestra ciudad hacia el futuro y que tenemos que hacer construcción de largo aliento para que entonces las implicaciones y la crisis económica puedan ser menos profundas y podamos entre todos sanar esa herida común. El que Guadalajara sea capital mundial del libro en 2022 nos permite que esté en la agenda mundial a lo largo de todo el 2021 con las actividades de cara a la capital mundial del libro y por otra parte que en el 2022 nos podamos convertir en la cuna de esta gran fiesta cultural que tendremos en nuestro país y bueno, en nuestra capital. Esto nos permite desplazamientos, inversión, que la mirada esté en nuestra ciudad, que logremos activar turismo, que también logremos contarle al mundo lo que estamos haciendo para solucionar un problema de seguridad. Y la tercera capa tiene que ver justo con los ciudadanos, que es lo que hablábamos, ¿no? Cómo hacemos que las personas a través del libro y la lectura encontremos una manera de construir diálogo, de conciliar, de construir paz y que recordemos cómo las letras nos han hecho sentir orgullosos, pero también cómo al abrir un libro estamos abriendo también un mundo y que sepamos que en el siglo XXI hay distintas formas de aproximarse a un libro. No todo tiene que ser un libro impreso con la responsabilidad del inicio al fin, sino que tenemos nuevos soportes, nuevos medios y también nuevas voces en el libro y la literatura. Bueno, y sabemos que la lectura es muy importante porque ayuda en muchísimos aspectos al ser humano, pues lo hemos visto a lo largo del tiempo, también hay escritores importantes aquí en Jalisco y, por ejemplo, secretaria, ya retomando otros rumbos, ¿qué es lo que viene para Jalisco en cuanto a la reactivación económica del sector cultural? Bueno, justo hemos visto sumar todos esfuerzos, sabemos que tenemos un futuro complicado a nivel presupuesto, a nivel económico, en el que todas las personas tenemos que sumar nuestros talentos. Lo que hemos buscado es que la línea de trabajo sea la solidaridad y la unión justamente por una causa común. Lo vemos desde el haber migrado nuestras programaciones, por ejemplo, a la programación de Jalisco TV que ha arropado la programación tanto de nuestra orquesta como de Habita la Escena para que logremos entre todos también comunicarlo, difundirlo, activarlo, pero también disfrutarlo porque si la cultura es un derecho tenemos que garantizar que llegue a las personas. Es decir, no se trata solo de promoverlo, sino de asegurarnos en tanto que Estado que tenemos canales para que pueda continuar llegando a las personas. Lo que sigue es sumar, sumar entre las instituciones, entre los gobiernos, generar mucho diálogo y estar muy conscientes cada una de las partes, qué es lo que nos toca para que podamos activarnos, para que podamos salir, para que podamos reinventarnos, cómo hacemos que los recursos públicos sean más eficientes, cómo gestionamos también recursos internacionales, como las inversiones que hemos tenido este año, cómo hacemos que la derrama de capital simbólico que nos deja la cultura, se convierta también en orgullo y en marca de identidad para las personas a través de las cuales podamos encontrar cobijo que nos haga salir adelante también. La atención está puesta en ello, en el aprovechamiento de los recursos, en ser más eficientes con los recursos públicos, en que los recursos sigan llegando al sector cultural y artístico y en que podamos reducir lo más posible todo lo que tiene que ver con gastos de operación gubernamental para que todo pueda estar en inversión cultural y en transversalización de la cultura hacia el resto de las áreas del gabinete. Y por ejemplo, secretaria, pues ya viene también la segunda temporada de la Orquesta Filarmónica, obras de teatro, danza y música, ¿no? Así es, bueno, todos los sábados a las 12 del día nuestra orquesta está presentando su segunda temporada justamente a través de Jalisco TV, con una calidad además que nos hace sentir muy orgullosos, sabemos que hemos llevado un proceso largo con el canal vaya este mismo set y las voces que se encuentran hoy en Jalisco TV son muestra del trabajo realizado y la orquesta a través de la pantalla rompe un poco los límites espaciales que convencionalmente tenemos para ir a un concierto, pero además de eso nos permite que todos seamos difusores y promotores de nuestra orquesta al compartir su trabajo, el talento y que recordemos también cómo estos emblemas nos dejan mostrar hacia el exterior quiénes somos. Lo mismo nos sucede con Habital Escena, en Habital Escena está el talento de nuestro estado, está en pantalla todos los sábados a las 5 de la tarde, además con temas que creemos son fundamentales hoy en la agenda de los derechos humanos y en cómo la cultura y las artes nos permiten activar estas agendas y generar reflexiones en las personas a través de la pantalla. Sabemos que no es lo mismo que la experiencia artística en un espacio escénico, pero sabemos también que en este momento nos puede generar nuevos contenidos y acercarla probablemente a audiencias que antes no estuvieron cercanas a la cultura y las artes. Así es. Secretaria, pues entonces viene un reto muy importante, pero también un reto que nos llena de mucho orgullo, de mucha esperanza para el 2021, que a pesar de también los obstáculos que pudieran llegar a presentarse en temas de que a veces no fluye el presupuesto federal o algunos aspectos, aquí en Jalisco se están haciendo las cosas y se está planeando un futuro. Así es, en Jalisco estamos sumando todos, lo hemos hablado mucho, Jalisco ha resistido y además estamos seguros de que Jalisco saldrá adelante con su talento. Secretaria, muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias, David, qué gusto. Le gusta de nosotros, ya lo sabe, esta es su casa. Muchísimas gracias. Gracias a usted y también a usted por el favor de su atención, que tenga un excelente martes, lo dejamos con familia y salud.